Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo la receta casera de la pasta tipo polimérica o porcelana fría de mi amiga Lola Temprado. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. A petición de muchas de vosotras que me lo habéis pedido, os voy a enseñar cómo hago esta pasta, que es la tipo polimérica, que la utilizo para muchas decoraciones de los trabajos. Esta pasta es la receta de mi amiga Lola Temprado y como veis, súper flexible, muy económica y dura un montón de meses sin tener que meterla en la nevera o refrigerador. Simplemente guardarla en un papel transparente o papel film que no le dé el aire y os va a durar un montón de meses, además de salir súper económica. También podemos teñirla con pintura acrílica. Para guardarla simplemente tenéis que hacer lo que yo hago, meterla en un papel film y apretarla muy bien para que no le entre aire. De esta forma os va a durar un montonazo. También se puede teñir con pintura acrílica y a continuación os voy a enseñar cómo hago yo para teñirlas, que es súper fácil. Ahora os voy a enseñar para teñirla, qué fácil es. Cogemos un trocito y la amasamos bien porque de estar en la bolsa ha sudado un poco y está muy blandita, así es que vamos a partir este pedazo por la mitad y lo vamos a teñir con pintura acrílica. Voy a utilizar el color verde árbol de American Deco Art. Lo de llevar guantes no es necesario, pero como no me gusta mancharme las uñas de pintura acrílica, pues para eso me he puesto los guantes. Ponemos la pintura acrílica sobre la masa y lo amasamos muy bien hasta que quede completamente integrada la pintura en la masa. Como veis, simplemente es ir añadiendo pintura acrílica y amasando hasta obtener el color de masa que queramos. Contra más pintura acrílica le pongamos, más intenso será el color de la masa. Y también por los guantes podéis ver cómo se manchan las manos con este proceso. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta pasta. Suavizante de la ropa, el que utilizamos para la ropa, aceite de oliva, harina de maíz, vinagre, glicelina líquida, cola blanca de buena calidad y crema hidratante. Da igual la marca de la crema, tiene que ser crema hidratante. Para hacer esta pasta vamos a necesitar un bol o un plato hondo. Y lo primero que vamos a echar son 3 cucharadas de suavizante para la ropa. Cuando digo cucharadas, quiero decir cucharadas soperas, cucharadas grandes. Seguimos con una cucharada de aceite de oliva. También vamos a poner una cucharada de glicelina líquida, que podéis comprarla en droguerías o en farmacias. Una cucharada grande de crema. Yo estoy utilizando una cuchara pequeña porque la grande no me cabía en el envase. Pero es una cucharada sopera de crema hidratante. También una cucharadita sopera de vinagre, del que tengáis en casa. Y vamos a remover todos estos ingredientes muy bien hasta que quede todo homogéneo. El siguiente ingrediente es la cola blanca. Vamos a echar un vaso o una taza de cola blanca. Yo utilizo un envase de patatas fritas que tiene unos 250 centímetros cúbicos, pero no lo he hecho entero. Así es que tenemos que recordar el mismo envase que echemos de cola, lo tenemos que echar de harina de maíz o maicena. Echo la cola y lo mezclo muy bien con los demás ingredientes. Yo utilizo un vaso o un vaso de cristalita. Y ahora vamos a agregar la harina, harina de maíz o maicena. La agregamos poco a poco y vamos batiendo hasta que se vaya integrando, intentando que no queden grumos. Lo hacemos esto poco a poco hasta integrar toda la harina completamente en el preparado. Ya tengo la pasta batida y ahora vamos a llevarla 40 segundos al microondas. Mi microondas no tiene mucha potencia y lo que hacen estos primeros 40 segundos es calentar un poquito la masa. ¿Veis? Pasados los primeros 40 segundos simplemente lo que ha hecho ha sido calentar un poco la masa. Voy a ponerlo otros 40 segundos. Estos son los segundos 40 segundos que ya son 80, ¿Veis? Y ya está un poco cuajada. ¿Veis? Esta es la consistencia que tiene pasados los 40 segundos de la segunda vez. Y vamos a ponerlo otra vez otros 40 segundos. Pasado el tercer ciclo de los 40 segundos, ¿Veis? Que ya se ha cocinado. Ahora está, como dice Lola, como un helado así un poco derretido y ya es el momento de moverlo y empezar a amasar. Ahora está muy caliente, así es que tenemos que ir poco a poco para que se enfríe. Vamos a moverlo para que los restos de cola que hay en la superficie se puedan mezclar con el resto de la masa. Y vamos a coger trocitos pequeños y los vamos a ir amasando con la mano. Y os digo trocitos pequeños porque el trozo grande está muy caliente y nos podemos quemar. Así que cogemos pellizquitos pequeños y los vamos amasando para que vaya cogiendo forma y textura. Como veis, súper blandito y ya está con una consistencia muy, muy parecida a la que va a tener finalmente. Una vez tengamos amasado toda esta bola, la vamos a meter en una bolsa de plástico sacándole todo el aire y lo vamos a guardar durante un par de horas. Fijaros que bola más grande me ha salido, que cantidad. Y ya solo me queda amasarla un poquito y guardarla en un film transparente que no tenga aire dentro. Dejarla lo más redondita posible para que no coja ninguna bolsita de aire y guardarla. Y esto ya aguanta un montón de meses. Así que nada, como me habíais pedido este vídeo, aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado y si es así, dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal!